Lo pedido por los jugadores estaba firmado por Rondona, pero se quiso seguir con esta huelga inútil, estúpida, y bueno, tuvimos que acatar la mayoría. ¿Por qué vos ánimos para seguir jugando sin intacto? No estoy mejor que nunca, así que no me van a quebrar, ni por más que no quieran jugar algunos jugadores, yo quiero jugar, yo quiero jugar, pero ojo que con esto respetaré a muerte lo que decía la mayoría. Pues yo creo que cuando las cosas son justas y son analizadas como las habíamos analizado nosotros, y sabíamos de que teníamos la razón, que estábamos defendiendo algo justo, por más que tuviera Maradona, yo creo que la medida iba a ser la misma tal como se dio. Estamos un poco apenados, porque nadie quiere hacer estas cosas, pero bueno, hicimos todo el esfuerzo para que no se parara el fútbol, creo que todos los jugadores lo concientizamos de esa manera, lamentablemente pienso que acá se apremió el tiempo, porque había muchos planteles que no estaban, y por eso se pasó a un acuerdo intermedio. El presidente ha sido absolutamente claro en su apoyo a la postura que ha presentado la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, y así se los ha reiterado los representantes futbolistas argentinos, como una forma de solucionar este problema, que realmente nos tiene preocupados a todos, así que ha apoyado claramente la posición de la AFA.